muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a factorio y estamos aquí liados con el trenecito de marras este sitio y yo ya estoy hasta las narices con los circuitos estos torna que es el ingeniero de trenes oficial de un menú de ingeniero de trenes estamos jodidos entonces aquí ha colocado este cable rojo que no funciona para nada no sirve no funciona o dios casi me atropea el tren no sirve para absolutamente nada tío tenemos que investigar ahora que investigar un poco eso o sea le he puesto la condición en esa parada de que cargue hasta 100 placas digo si conecto la parada al insertador la lógica dice que parará cuando haya 100 placas dentro del tren pues no error 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 no no lo va a hacer no funciona de esta forma habrá que darle un par de vueltas a eso porque supongo que alguna forma debe de haber hombre digo yo si no si no es mal negocio si no es mal problema lo que le estoy diciendo es que nos traigan menos porque ahora nos está trayendo eh 100 placas y como que eso son mucho para aquí eh me estoy dando cuenta puede ser que sean demasiadas hombre si cambiáis el insertador ese rápido por uno normal a lo mejor también sirve de algo realmente bueno lo puedes hacer lo voy a cambiar y así pues yo que sé se cargará más lejos el problema que es el problema que es que se vaya sin haber descargado pues las pilas o el plástico que es necesario a ver tengo ahora mismo nos queda por hacer en la última la última etapa para los paquetes de ciencias 3 que básicamente es llevar las pilas hasta la zona donde se van a producir y el acero que estamos produciendo aquí abajo en dos hornos que hay aquí puestos yo creo creo que lo voy a poner aquí a la izquierda donde está esta máquina de ensamblaje aquí solitaria para cargar es que claro podría subir vías hasta aquí arriba y cargar el último vagón es que por una parada ahí delante no tiene sentido a lo que pienso a ver no tiene sentido o sigue puede tenerlo es que por una parada nada da la curva está aquí es un poco tontería el último vagón el último vagón no está cargando nada aquí así que podría hacer que vengan por aquí las botellas a ver que no está cargando nada el primer vagón del tren no lleva nada el segundo dudo que se llegue a llenar algún día de pilas y de plásticos una vez el primer vagón tiene que tener combustible y en el último meteo paquetes de ciencias 3 ya está te digo que los paquetes de ciencias 3 pueden ir en el segundo vagón que no creo que se llene de plástico y pilas lo dudo muchísimo a un momento aquí tengo que ordenar un poco de inventario porque tiene una cantidad de mierda bastante interesante a ver me he venido aquí así en este episodio estamos los dos haciendo cosas porque lo que quiero hacer en la zona del del petróleo si me pongo a hacerlo solo pues será en plan ok has hecho todo esto y no lo hemos visto vale vamos a poner aquí donde podemos luego por algo aquí abajo o directamente que se hagan aquí arriba y así las pilas no deberían de ir hasta abajo yo donde me digas empieza a poner cosas quiero saber un momento aquí tú sabrás el lío que me tienen porque tengo tantas porque tengo tantas máquinas de asamblea gestos no entiendo que tenía inventar debía tener inventario seguro las hiciste seguro vale aquí hay que subir el acero se está haciendo aquí esto es para paquetes de ciencias 2 y 3 directamente si vale vamos a ponerlo ya vale hay que subir el acero que se está produciendo aquí abajo que de hecho incluso podríamos porque se produzca aquí arriba hacerlo para esto pues me parece que sí hay que traer las pilas y las planchas de hierro y no vamos a usar tantas de arriba hay que traer las pilas que voy a ir trayendo ya a ver pilas quizás quizás no es la mejor idea hacerlo así que vengan por aquí ahora que bajen por acá y hacemos otro túnel y yo yo podría hacer un par porque me van a hacer falta unos cuantos para traer de abajo oye ya has pensado cómo vas a hacer para alimentar todos los hornos con carbón automático porque eso creo que no lo has pensado no se van a inventar con carbón se van a inventar con se van a inventar con espera 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 quien dice carbón dice cualquier otra cosa espera 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 no 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 esto aquí arriba no no si lo ponemos esto aquí arriba tendré que poner aquí un divisor y que saque combustible hacia allí pues venga vamos a pasar primero el combustible vamos a ir por partes una vez sepamos dónde va el combustible podemos poner donde queramos las pilas el combustible tiene que venir por esta vía de aquí entonces lo suyo sería o poner un insertador que lo saque o poner un divisor lo que me digas así estamos en tu episodio y estamos en la zona que has construido tú es que si ponemos un divisor va a llegar combustible de sobra supuestamente combustible va a haber por un tubo y es muy bueno el que va a venir así que vamos a meter un divisor y nos quitamos de tonterías de hecho voy a poner aquí un cofre y voy a dejar las cosas que he pillado de de las barras de acero vale entonces podemos pasar por aquí abajo el combustible perfecto y aquí me da combustible para el acero se puede tirar un poco más para abajo si hace falta o lo que sea he dejado aquí en este cofre las cosas yo lo que voy a hacer es irme en el tren y ponerle ya que empieza a cargar combustible aquí vamos a traer ya las pilas por desgracia no he podido apañar todavía la red de circuitos pero porque simplemente no le veo sentido tengo que investigarlo más para encontrárselo vamos a meter aquí que vaya entrando por aquí el input hay que hacer dos insertadores de brazos tensibles porque aquí va a tener que venir otra más que traiga espera esta aquí de hecho va a venir desde otro lado ¿sabes lo que creía que iba a hacer el tren tío? ¿qué? pensaba que cuando alcanzara la cifra de 100 de hierro dentro del vagón el vagón se iba a cerrar y no iba a entrar más cosas pero es que no lo hace tío tiene las condiciones para que el tren se vaya y tampoco puedo hacer por lo visto que el insertador detecte si hay dentro pues hay la cifra que yo le he dicho así que no entiendo qué cosas más raras al final seguro que es una estupidez pero yo de momento le he dado un montón de vueltas y ni idea a esto aquí si lo pudiera mover de sitio sería perfecto vale he hecho un módulo de productividad ¿qué es lo que hace esto? hace que con la misma cantidad de ingredientes que metemos en la máquina haya posibilidades de que salga el doble de producto es decir, metemos los ingredientes necesarios para hacer una pila pues a lo mejor nos salen dos pilas eso mola se puede optimizar bastante la producción cosas que tiene hace que la máquina consuma un 40% más vaya un 15% más lento y contamine más o sea, hay que tener cuidado o sea, sé que lo más seguro es que nuestros amigos alienígenas se cabren lo usaremos lo usaremos pero yo creo que primero nos conviene terminar de fortificar esto porque no lo están ni de coña tener los robots logísticos que puedan empezar a recargar torretas y todas estas historias y sobre todo por favor, los tanques y el armamento pesado les queda poquito ya a los tanques a ver, yo venía aquí para poner que empiece a cargarse esto y yo creo que le voy a poner un insertador lento es que si le pongo uno rápido bueno, mira, puede ser rápido en un principio para esto así yo creo que podría ir bien ahora ponemos esto así que vaya llenando estoy pensando y hay otra cosa que tampoco me ha quedado muy clara hay que y es ah, claro, nada, nada nada, nada me acabo de dar cuenta de la tontería que va a decir vale, 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 esto aquí ya está aquí ponemos insertadores para que saquen el acero voy a hacer un par de postes eléctricos y creo que con esto ya tendremos lista la zona cuando llegue combustible aquí va a empezar a liarse una buena vale, acabo de poner a que se investiguen los módulos de eficiencia para que consuman menos energía y se acaban de investigar los de velocidad esto me va a estar recordando a mecanism, pero bastante a ver, esto tengo que hacer que venga por aquí vale, en 30 segundos un insertador rápido es capaz de meter o sacar de los vagones 70 de producto vamos a intentar acordarnos de esto porque puede ser importante visto que no he conseguido hacer funcionar todavía las de circuitos vale estoy tan convencido de que es una tontería, tío pues seguramente, como casi todo ¿sabes cuál es el problema? he estado mirando videos y muchos de ellos son de versiones anteriores y ni siquiera parece funcionar de la misma forma exactamente hombre, probablemente ha cambiado la forma de funcionamiento según que máquinas y según que cosas madre mía, parece como si tuviésemos una producción de pilas brutal, pero realmente no la tenemos tan grande a ver, necesito un par de vías estas rápidas perfecto y con esto ya habremos acabado la zona de los paquetes de ciencias 3 ahora hay que poner que el tren tenga una parada en los paquetes de ciencias, en la zona de los laboratorios para que los descargue y que se pueda ir investigando ahí las cosas vale estoy por quitarles a estos ornos el carbón que puedan tener dentro aunque después me lo miro y digo, tampoco tenían tanto no, tenían alguno que se había acabado el combustible y yo lleve carbón pues para que tuviera algo que hacer ya, pero que venga 70 de este combustible tan bueno justamente solo aquí pues hace que no, no, no cunda esto, eh se va a llenar la... voy a enchufar aquí acero para que se vaya acumulando ah, ya se que eso que pasa, que aquí no he hecho que esto saque... vale, 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 esto no puede estar así esto tiene un pequeño problema como voy a cargar... jajajaja vale, he podido investigar ya los robots logísticos no, no, cabronazo a un momento, quitaos, quitaos esto hay que hacerlo de otra forma, esto hay que venir aquí que entre combustible y que entre en placas y otro puede venir aquí abajo que entre combustible... vale, vale, ahora sí espérate ahora ponemos aquí que vaya descargando hacia arriba si, eso estaba pensando yo y aquí ponemos que esto... uuuh, está puesto muy ineficiente esto vamos a tener aquí una serie de cosas que... ah, no, se ha conectado donde no debía bueno, no sé, voy a esperar a ver como resulta todo esto ha aparecido un nuevo nido, eh de una zona de carbón... ¡Dios! aquí han sido un montón de nidos nuevos a nuestro alrededor pero que cojones... tenemos un problema, en serio ya, ya, ya... esto va a ser un poco... voy a hacer aquí un apaño de entrada mira, si funciona... puede ser... ¡Ah, no, no! ¡No! ¿Qué pasa? Pues ya sé, qué tontería qué chorrada estabais haciendo si hago así una curva ya está es un apaño cutre pero oye, si funciona... funciona... ¡Ay! me he llevado pilas bravo, buena esa esta aquí... vale vale, vale oye, eh... estamos esperando a consumir de repente a lo bestia el cobre, puede ser? eh... o tú has venido a vaciar la... o tú has venido a vaciar esto porque yo noto que hay super poco cobre de repente no, yo no he venido a vaciar nada es probable que el cobre se esté consumiendo rápido, eh es probable ¿es probable solo? voy a poner otro extractor, venga yo tengo... creo que tengo hornos, sí, yo tengo hornos pues tú te quedas de los hornos y yo pongo uno o dos extractores nuevos don't you worry esto está controlado a ver, esto aquí, esto aquí y esto aquí ahora podemos que aquí entre de esto que aquí entre de esto vale, de momento la red eléctrica yo me atrevería a decir que está bastante apañada y que esto se haga así vale, ya está, tenemos un nuevo horno para cobre ok lo bueno es que aquí es fácil añadir más hornos para cobre ya, pero es que el problema que teníamos no era de hornos, eh era que no llegaba suficiente cobre, creo yo ah, vale, entonces tengo problemas extractores te acabo de pintar tú me oyes cuando te digo las cosas no, 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 había entendido que decías que no se procesaba suficientemente rápido maravilloso ¿qué pasa? ya está, ya estoy en ello ya estoy en ello pero, pero que te estoy diciendo que ya los he puesto que he puesto uno nuevo ¿cómo? que uno no basta, hay que poner muchos ay dios, ay dios, estás en la parra ¿qué pasa? estaba pensando en cómo llevar los botellines hasta otro sitio que sea eficiente y mal liado con esto otro y mi cerebro no es capaz de procesar toda esta cosa junta ¿qué? no, ¿qué? ay dios mío bueno, vale, esto ya está ¿que te he liado con qué? no entiendo nada que ya está, que ya está ostia, ¿viste cuántos insertadores inteligentes hay aquí? madre, amo, hermoso vale, las botellitas azules ya se están cargando en el tren y no es que salgan en gran cantidad, pero oye, van saliendo vale, pues ya se están cargando, voy a preparar aquí una parada y la voy a añadir de hecho, puedo poner un tercer sitio donde vayan saliendo un tercer sitio donde vayan saliendo, no sé a qué te refieres un tercer sitio de fabricación de botellitas azules ah, pues venga, yo sé, con tres vamos bastante bien ten en cuenta que rojos tenemos dos, cuatro, seis, siete y cinco verdes los rojos han petado esto de mala forma los verdes pues están justitos vale, voy a poner esto así tengo que poner aquí ¿por qué tengo insertadores? no entiendo por qué tengo esta mezcla de insertadores en mi inventario ay dios, me acabo de dar cuenta de que la última máquina de ensamblaje de botellitas verdes tenía los insertadores puestos al revés me pregunto quién los puso espero que no fuera yo lo veo bastante probable, mira tú que te digo no, no, si, créeme yo también lo veo bastante probable pero voy a hacer una cosa, voy a dejar aquí dentro todo esto que no necesito para nada y así libero espacio en el inventario porque tampoco es plan que me esté llevando yo aquí insertadores y piezas de estas rojas que no me hacen falta vale, esto está perfecto, va chutado de hecho se generan más insertadores y circuitos rojos de los que se consumen generando botellitas por ahora por ahora y de verdes la producción va un poco justa pero... yo creo que sea suficiente sí, 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 sí va justita, justita, pero bueno de hecho aquí creo que hay alguna de estas que no está produciendo o sí que están produciendo... ah, vale, claro, es que esto está saturado que no es lo mismo hombre vale, vale, vale no, creo que está bastante bien por ahora lo tengo que vigilar, no me hace que se atasque en algún sitio y tenga que poner alguna producción extra por suerte es bastante fácil añadir nuevas zonas de producción de estas cosas ya ostias, cables de cobre llegan... que van, no hay suficiente cable de cobre eso ya cabe un aquí, ¿verdad? no quiero, no quiero carbón aquí no quiero carbón no quiero carbón quita todo eso maldita sea, los insertadores se pasaban el carbón uno al otro y si subo esta aquí arriba y pongo otra aquí que saque cobre y ahora aquí arriba ponemos otra que vaya produciendo cobre y así aumentamos un poco la productividad correcto vale vale aún no he puesto aquí la parada, eh aún no estoy trabajando en ello que va, que va, que va, que va no se produce de editaría muchísimo más cobre para que esto esté a tope pues ya sabes pero es que no me cabe más sitio para fabricar cobre donde lo tengo puesto eh, pues porque... a ver, para fabricar cobre no, para fabricar los hilos los cables a ver, que cobre, digo, que lo podemos traer de otro sitio tranquilamente se me ocurre, claro que, que vagón es al final que traen las botellitas el último no me fastidies o sea, el único, ah vale, el único que está en curva ni cago en... porque no lo has puesto el que te he dicho el segundo era perfecto, incluso el tercero iba bien pero... lo puedo cambiar, eh lo puedo cambiar cuando se pare, cuando se pare aquí el tren te comento he cambiado aquí estos insertadores sí, así va a ser más eficiente centro de investigación, venga así produce... vale, vale, vale perfecto, ya está, ya está ya he corregido el error así van produciendo en todos en vez de producir solamente en uno y ya está ah, espera, conexión de circuitos eh, ¿dónde está el tren ahora mismo? el tren está aquí arriba pues añádele ahora que estás ahí al lado de la locomotora que se pare en el centro de investigación aunque sea 30 segundos aunque sea 30 segundos eh, ¿cómo se hace para añadir, eh? oh dios, acaba de ir no! me subiré en marcha te va a atropellar no, no me va a atropellar no, no, no puedo subirme, se me ha escapado vale, pues cuando se para ahí, le añades la parada ¿quieres que cambie a botitas azules de sitio? no hace falta al final no, 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 no hace falta, no hace falta vale pues con esto ya tenemos esta zona apañada es un poco caótica la verdad podría haberla dejado mejor apañada pero oye se vea yo a ti mejor apañada creo que voy a poner que las azules vayan a parar a la misma cinta que las verdes porque las verdes veo que petar esto no lo van a petar jamás así que para qué hacer una doble cinta si después las moradas las moradas lo veo venir tampoco creo que las usemos ahí en cantidades tan industriales aquí hay un pequeño problema ah, pero si esto no está sacando, vale, vale entonces esto se ha saturado ya, sí por eso no sacan de algunas de las factorías porque hay exceso de de producción de esas de estallene todo el problema que te decía yo, tío me acabo de dar cuenta de algo así que ahora cuando venga el tren si pones que se pare en el sitio donde tiene que pararse ¡Hostia! es que está aquí ¡Espera! ¡No! ¡Me subo! ¡Me subo! a ver eh... centro de investigación que esté 30 segundos ¿Condición de espera? 30 segundos ¿Y eso cómo se hace? ah, vale, tiempo pasado 30 segundos ¿Eh? cuando he puesto tiempo pasado ah, vale, aquí está quiero que se pare aquí a ver si puedo apañar que esto es que voy a tener que modificar todo ¡Hostia! ¿Sabes que el vagón de carga de combustible está petado? lo sé y el de plástico también aunque bueno, eso eso no es necesariamente malo sí que lo es porque cuando se va petando de plástico ¿qué es lo que no va a llegar? no, 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 no tranquilo que... bueno, ya me iré vaciando si hace falta que no, que no, que eso tiene que ser todo automático no me fastidies hombre, puedo... ya sé cómo puedo hacerlo puedo poner aquí una zona al final del recorrido del plástico que se va almacenando en un baúl poco a poco, ya está ¡Eh! ¡Lo ha añadido! ¿What? aquí pone planta petrolífera centro de investigación PC3 ¿En serio? o sea, va a ir de la parte de arriba a la planta petrolífera y de la planta petrolífera se levantará el de arriba y llegará al centro de investigación ¿Y cómo se cambia de sitio? pues espérate, voy a mirarlo ah, ya sé lo que voy a hacer no creo que quites nada porque después a ver si vamos a liarla centro de investigación tiempo pasado vale, ahora se ha puesto el último vale, 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 vale vale, vale, ya está ah, en función de cuál tú hubiese seleccionado se pone después de ese, ¿no? exacto es que antes se ha seleccionado la planta petrolífera y se ha puesto después la planta petrolífera vale, vale, vale pues va a llegar con 100 botellines azules fácilmente esto, ¿eh? a ver veo que la producción de botellines azules habrá que aumentarla ¿cuántos dices que vienen? eh... vienen 113 no, no produzcas más no produzcas más porque esto ¿se va a saturar? sistema logístico del jugador 1 pero vamos, que cuando para aquí el tren no me estás contando juego que tengo que investigar también el sistema logístico del jugador 2 ¿por qué? vaya tela voy a tener que poner más zonas de sacar botellines porque cuando se descarguen va a llenarse muy despacio ¿que sigues todavía dentro del tren? sí, estoy dentro del tren estoy llegando aquí a ver entonces las bolidas... míralo tío yo me cago en... lo puedo cambiar de sitio no, no, no a ver ahora cuando se vaya voy a modificar esta curva y la voy a poner antes te ayudo a quitar esto un poco y luego lo recolocamos y ya está oh, acabo de investigar ese sistema logístico ¿qué pongo ahora? ¿me puedes quitar de esos raíles? que me quiero conectar esto recto qué demonios nada me lo impide ah, vale quedan estos, no los otros no, no puede ser cierto has quitado el nuevo espérate, que ahora me lo pongo si, 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 si yo... te dejo, eh oh, vaya ah, vale esto como se... esto como se cancelaba vale, ya se ya lo pongo yo Yo te mato, tío Ya está, ya está, ya está, ya está Ya está hecho Vale Está perfecto Vale, vale, ya está, ya está ¿El tren dónde se ha quedado? Está por ahí arriba Está llegando a la estación de arriba Ahora pondré que aquí se empieza a descargar ¿Veis? Ahora le puedo pedir al sistema de logística Que me traiga cosas Así que tendremos que dedicar algún episodio A los robots logísticos Pues vuelve a estar investigado Así que solamente queda a investigar robots logísticos Y lo vamos a hacer lo próximo ya El sistema de descarga de botellines azules En tu canal Porque hemos llegado ya al límite de tiempo Ok Así que nada, gente Espero que os haya gustado el episodio Y ya sabéis El siguiente lo tendréis en el canal de Tornac Hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!